hola amigos bienvenidos a mi canal les saludo alure el día de hoy les quiero compartir algunas ofertas que pueden hacer en la farmacia de cbs estas ofertas van a comenzar el día 4 de noviembre y se terminan el día 10 de noviembre las ofertas que les voy a estar compartiendo en este vídeo son de la promoción de casas 30 y te van a dar una tarjeta de 10 dólares esta oferta tiene el límite de una vez por tarjeta y están calificando varios productos ustedes pueden combinar esta oferta con los productos de acuerdo a sus necesidades yo aquí les hice cinco opciones para hacer esta oferta si ustedes les gusta alguna de estas opciones la pueden hacer solamente recuerden que la oferta es límite de una vez por tarjeta eso significa que si ustedes hacen una vez la oferta no la pueden volver a hacer ya que si la hacen nuevamente no les darán la tarjeta de 10 dólares también esta tarjeta que les van a estar dando ustedes la pueden usar para pagar cualquier cosa también si ustedes desean se la pueden regalar a alguna persona ya que es una tarjeta de regalo y aquí comenzamos con la primera opción para hacer esta oferta de gastas 30 y te van a dar una tarjeta de 10 dólares la primera opción la estaremos haciendo con los shampoo pantene son el de 12 a 20.1 onzas también estaremos comprando el tie líquido es el de 92 a 100 onzas y también estaremos comprando los tiepods es el de 16 piezas estos productos están en la misma oferta de gastas 30 y te van a dar una tarjeta de 10 dólares esta oferta es límite de una vez por tarjeta aquí para esta oferta estaremos comprando los pantene el precio es de 3 por 15 vamos a comprar 3 y vamos a usar un cupón manufacturero de 5 de descuento en la compra de 3 este cupón lo encuentran en el png del 28 de octubre también aquí para esta oferta estaremos comprando el tie líquido este es el grande el precio es de 11.99 y vamos a usar un cupón manufacturero de 3 de descuento en la compra de 1 este cupón lo encuentran en el png del 28 de octubre y para completar la oferta estaremos comprando una bolsita de tiepods el precio es de 4.94 y vamos a usar un cupón manufacturero de 3 de descuento en la compra de 1 este cupón lo encuentran en el png del 28 de octubre y aquí nuestra compra queda de la siguiente manera en todos estos productos se nos hace un total a pagar de 31 con 93 centavos menos 11 dólares de los cupones manufactureros vamos a pagar de nuestra bolsa 20 93 y nos regresan una tarjeta de 10 dólares después de la tarjeta nos quedan por 10 93 si lo dividen entre los cinco productos nos queda cada uno por 2 dólares con 18 centavos que es buen precio ya que estamos trayendo el tie líquido grande la segunda opción para hacer esta oferta se las hice usando un cupón de la máquina roja recuerden que la oferta es gastas 30 y te van a dar una tarjeta de 10 dólares límite de una vez por tarjeta aquí para esta segunda opción estaremos comprando nuevamente los shampoo pantene el tie líquido grande y la bolsita de tie pots aquí para esta oferta vamos a comprar los pantene el precio es de 3 por 15 dólares vamos a comprar 3 y vamos a usar un cupón manufacturero de 5 de descuento en la compra de 3 este cupón lo encuentran en el png del 28 de octubre también estaremos usando un cupón de la máquina roja ese cupón es de 4 de descuento si gastamos 14 dólares en productos pantene ese cupón no estuvo dando la máquina roja a partir del 28 de octubre también estaremos comprando un tie líquido el precio es de 11.99 y vamos a usar un cupón manufacturero de 3 de descuento en la compra de uno este cupón lo encuentran en el png del 28 de octubre el precio es de 4.99 y vamos a usar un cupón de 4.99 y vamos a usar un cupón de 3 de descuento en la compra de uno este cupón lo encuentran en el png del 28 de octubre y nuestra compra queda de la siguiente manera en todos estos productos se nos hace un total a pagar de 31.93 por menos 4 del cupón de la máquina roja nuestra cuenta baja a 27 dólares con 93 centavos menos 11 dólares de los cupones manufactureros vamos a pagar 16 dólares con 93 centavos y nos regresan una tarjeta de 10 dólares después de la tarjeta nos quedan por 6.93 si lo dividen entre 5 nos queda cada uno por un dólar con 38 centavos que es muy buen precio traemos el tai líquido grande y también los pantenes son los que están un poquito más grandes entonces si ustedes tienen ese cupón de la máquina roja lo pueden aprovechar muy bien aquí en esta oferta la tercera opción para hacer esta oferta de gastas 30 y te van a dar una tarjeta de 10 dólares se las hice comprando solamente los champú pantene es el de 12 a 20.1 onzas recuerden que la oferta es límite de una vez por tarjeta aquí el pantene va a estar a 3 por 15 dólares vamos a comprar 6 y vamos a usar dos cupones manufactureros de 5 de descuento en la compra de 3 este cupón lo encuentran en el png del 28 de octubre y también estaremos usando un cupón de la máquina roja ese cupón es de 4 de descuento si gastamos 18 en champú y lo dio la máquina roja a partir del 28 de octubre aquí nuestra compra queda de la siguiente manera en los seis champú pantenes se nos hace un total a pagar de 30 dólares menos 4 del cupón de la máquina roja si gastamos 18 en champú ese cupón baja nuestra cuenta a 26 dólares menos 10 de los dos cupones manufactureros vamos a pagar de nuestra bolsa 16 dólares y nos regresan una tarjeta de 10 dólares después de la tarjeta nos quedan por 6 dólares pero como estos productos califican para el club de belleza en un par de días nos van a dar un ICB de 3 dólares ya que estamos completando 30 dólares y estos productos califican después de ese ICB de 3 estos productos nos quedan por 3 dólares si lo dividen entre 6 nos queda cada uno por 50 centavos que es un excelente precio ya que son los frascos más grandes entonces si ustedes necesitan champú pantene y tienen el cupón de la máquina roja de 4 de descuento si gastan 18 lo pueden aplicar muy bien aquí en esta oferta y los van a poder obtener a muy buen precio la cuarta opción para hacer esta oferta de gastas 30 y te van a dar una tarjeta de 10 dólares se las hice comprando el tie líquido es el de 92 a 100 onzas es el más grande y también comprando los tie pots es el de 16 piezas recuerden que esta oferta es límite de una vez por tarjeta el tie líquido estarán a 11.99 cada uno vamos a comprar dos y vamos a usar un cupón manufacturero de 3 de descuento en la compra de uno este cupón lo encuentran en el png del 28 de octubre y para el segundo frasco vamos a usar otro cupón manufacturero de 3 de descuento en la compra de uno este cupón estará en la aplicación de cbs vamos a usar uno de la aplicación y uno del png ya que el cupón del png tiene el límite de 1 por día y por compra y para completar esta oferta vamos a comprar los tie pots el precio es de 4.94 vamos a comprar dos bolsitas y vamos a usar un cupón manufacturero de 3 de descuento en la compra de una este cupón lo encuentran en el png del 28 de octubre y para la segunda bolsita vamos a usar otro cupón manufacturero de 3 de descuento en la compra de una este cupón lo encuentran en la aplicación de cbs aquí también este cupón del tie pots del png tiene el límite de uno por día y por compra por este motivo estaremos usando uno de la aplicación y uno del librito y aquí nuestra compra queda de la siguiente manera en los dos tie líquidos se nos hace un total de 23 dólares con 98 centavos en las dos bolsitas de tie pots se nos hace un total de 9 dólares con 88 centavos si sumamos estas cantidades se nos hace un total a pagar de 33 dólares con 86 centavos menos 12 dólares de los cupones vamos a pagar de nuestra bolsa 21 con 86 centavos y nos regresan una tarjeta de 10 dólares después de la tarjeta nos quedan por 11 86 si lo dividen entre 4 nos queda cada uno por 2 96 que también es muy buen precio ya que traemos los dos tais grandes yo estuve buscando en la aplicación de cbs el cupón de 3 de descuento en un tie líquido grande la verdad a mí no me aparece ese cupón me aparece solamente uno de 2 dólares no sé si el cupón de 3 lo vayan a poner comenzando la semana si ustedes tienen ese cupón de 3 dólares ya en su aplicación déjenme saber por favor en sus comentarios y la quinta opción para hacer la oferta de gasas 30 y te van a dar una tarjeta de 10 dólares se las hice comprando el papel toalla de scott es el paquete grande de 12 mega rollos y también comprando el tie líquido es el de 92 a 100 onzas y recuerden que la oferta el límite de una vez por tarjeta aquí para esta oferta el papel toalla de scott va a estar a 9 99 cada uno vamos a comprar dos paquetes y vamos a usar un cupón manufacturero de la aplicación de cbs ese cupón es de 2 de descuento en la compra de 2 también estaremos comprando el tie líquido ese va a estar a 11 99 vamos a comprar uno y vamos a usar un cupón manufacturero de 3 de descuento en la compra de uno este cupón lo encuentran en el png del 28 de octubre y aquí nuestra compra queda de la siguiente manera en los dos paquetes de papel toalla scott se nos hace un total de 19 dólares con 98 centavos más 11 99 del tie si sumamos estas cantidades se nos hace un total a pagar de 31 con 97 centavos menos 5 dólares de los cupones manufactureros vamos a pagar de nuestra bolsa 26 dólares con 97 centavos y nos regresan una tarjeta de 10 dólares después de la tarjeta nos quedan por 16 97 si lo dividen entre 3 nos queda cada uno por 5 dólares con 65 centavos a mí me parece buen precio ya que traemos los productos grandes traemos el papel toalla scott grande y también el tie líquido grande entonces espero estas ofertas sean de ayuda para ustedes muchas gracias por ver este vídeo también si son nuevos viendo mis vídeos y son de su agrado los invito a suscribirse a mi canal ya que activen la campanita de las notificaciones para que cada que yo suba un vídeo nuevo ustedes lo puedan ver al momento de que lo subí hasta luego